La verdad que es increíble, Alemán, ¿eh? La empresa está dando pasos gigantes. Sí, por suerte, sí. Ahora, ¿sabés qué es lo importante de todo esto? Que a vos la bolsa no te quite tiempo para hacer otras cosas. Sí, la verdad es que tendré que encontrar tiempo para distenderme un poco. Eso es, distenderse, relajarse, es diversión. Sí, bueno, pero ¿sabés qué? No me resulta fácil. Florencia. ¿Sí? ¿Le pasa algo? ¿A quién? A vos. No, no, me duele la panza, me duele la panza porque... ¿Puedo ir a la farmacia a comprar unas gotitas? No, ¿qué vas a ir? Voy yo, por favor, no puedes salir. No, 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 me hace bárbaro caminar, en serio. Si me permite, me retiro, compro las gotitas y vuelvo. Anda nomás. Muchísimas gracias. De nada. ¿Más tu té? ¿A vos te pasa algo? No, no, volvamos al tema de la bolsa. Delfi, mi amor. ¿A vos te pasa algo? No. Bueno, sí. Sí, he estado pensando en Tomás y Martín. Los veo tan necesitados de afectos, esos chiquitos. Sí, de verdad. A veces a mí me cuesta también un poco acercarme a ellos. Pero eso es algo que le pasa a todos los hombres. Por eso, por suerte, existimos las mujeres. A mí me gustaría ayudar a los chicos, pero de verdad, creo que sería bueno sacarlos un poquito a pasear. ¿Qué te parece? Me parece que sos adorable. Ya llamé a su casa. Me dijeron que de un momento a otro va a venir un familiar suyo. Pero, directora, no sea mala, ¿sí? No me manda al frente. Dale, dale. ¿Qué expresión es esa, señor? ¿Acaso yo soy un monstruo? En todo caso, el que está cometiendo algunas monstruosidades últimamente es usted, jovencito. Bueno, pero fue sin querer. Les juro que desde ahora voy a cambiar. Les juro que desde ahora voy a ser el mejor, el mejor alumno del cole. Se lo juro, mejor que Martín. Y miro que eso decir mucho. Yo lo dudo y lo siento mucho. Porque no me queda otra salida. Le di demasiadas oportunidades. Sí, adelante, por favor. ¿Usted quién es? Yo soy Lucrecia Frechia Walden, la tía de Tomás. Sí, adelante, por favor. Mire, lamento molestarla, señorita. Vayamos al grano, por favor. Que están haciendo una colecta, juntando latitas. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué pasa? No, 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 no. No lo citaríamos por algo así. Bueno, entonces, cuéntame, ¿por qué me molestó? Porque lamentablemente la actitud del alumno es un desastre. Tiene graves problemas de conducta, le cuesta acatar, la autoridad se revela y no participa de las tareas grupales. ¡Qué horror! Pero para, 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 para. Silencio, Tomás está hablando de la directora. Todo el día, sí. Contesta, no está pensando más que en hacer lío. Y como si esto fuera poco, en plena clase lo descubrieron haciendo esto. Lo hice bien. ¡Cachochen! ¿Qué es esto? ¿Castigoten? ¡Familia, envergüencen! Ahora les van a saber, ¿eh? ¿Capillen? Tranquila. Me lo puedo guardar... Sí, por favor. Tiene un don. Tiene un don, no se puede negar. Sí. Este, quédese tranquila. Yo me voy a ocupar de todo este asunto personalmente. Gracias. Porque la verdad es que estos chicos estaban un poco abandonados. Por fin alguien se hace cargo. Hasta que llegué yo. Una curiosidad. ¿En qué idioma le habló? Eh, en vikingo. Una lengua muerta. ¿Vikingo? Sí, es un dialecto de la familia, muy cerradito. No pregunte porque no lo va a conocer nadie. Buenas tardes, señora. Muchas gracias. Un momento, por favor. Tomás, volví a clase. Listo. ¿Me podría repetir su nombre, por favor? Porque la verdad es que en los registros no figuran sus datos personales. Y si a partir de ahora usted va a ser la representante de la familia... ¡Fuiste vos, bruja! Bueno, para no, es una escena en la calle. Pero es lógico. ¿Cómo voy a ser yo? Estas son ocurrencias de criaturas. Esto seguramente debe haber sido alguna idea de despilano, ¿cierto? Mi amor. ¿Eh? ¿Eh? ¿No que fue Delfina? ¿No fue Delfina, querida? Sí, fue Delfina. Ay, te das cuenta. Delfinita. Lo que pasa es que Delfinita es tremenda. Está muy celosa. Esa chica, ¿cómo se llama? Flor. Flor. Y se debe haber juntado con esta para hacerle algo a esta sirvientita. Pero esta vez se le fue la mano, ¿eh? Son cosas de chicos, titiña. Malala. ¿Sí? Mirame. No te creo nada, yegua. Bueno, para un poquito. Para, estás llena de rencor. ¿Pero qué rencor ni rencor? ¿Pero qué te pasa? ¿Ves un escote y se te pudren las neuronas? No, con vos no se puede hablar. No se puede hablar. Gracias. Eh, Lucrecia Fritz en Valde, ¿en edad? Eh, 32. ¿En serio? Sí, estoy bárbara, bárbara. Algún día le cuento mis secretos para mantenerme suave, terza, lo sana. Sí, crema. Usted también está bastante bien, ¿eh? Sí, bueno, hago lo que puedo. Y dígame una cosa. ¿Usted también completó sus estudios en Alemania como su sobrino mayor? Por supuesto. Ah, qué bien. De ahí hice un viaje, un combo, que me fui y vine de acá para allá. Dígame, ¿cómo anda Martín? Martín, hay un encanto de chico, nada que ver, el día y la noche, cuanto más. Solamente a veces, mire, quiere que le diga, parece como un poco sufrido. Ay, sí, pobrecito me parte el alma, se toma todo tan a pecho, tan a pecho. Sí, me da no sé qué. Dígale a su sobrino Federico, por favor, antes de que me olvide, que pase a firmar la autorización para que a partir de ahora usted sea la tutora. De los chicos en el colegio. Qué buena idea. Tengo una propuesta. ¿Por qué no me da a mí las papeletas? Yo se las llevo porque está ocupadísimo, trabaja muchísimo. La verdad que hasta que pueda venir va a pasar un siglo. Así que démela a mí que yo se las llevo. No, 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 no se preocupe. Lo vamos a esperar lo que sea necesario porque son normas de la casa. Usted entenderá, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, este, me retiro. Muchísimas gracias. Ya que está acá, ¿no? ¿Quiere conocer las instalaciones? No, por favor, tengo compromisos ineludibles. Lo llamo a Martín para que venga a saludarla. No, muchísimas gracias. Qué cordial, qué cordial, ¿verdad? Bueno, me retiro. Olvídense. Eh, adiós. No sé qué hacer con el lobo sanitario. En realidad tendría que mandarme de una, ¿entendés? Y citar. Pero si hago eso tendría que cambiar mi descripción física, ¿entendés? Para que no me reconozca. Entonces cuando nos encontramos, veo qué onda. Porque me llega a tocar un vagarte y me mato. No me estás escuchando. Sí, sí, te estoy escuchando. Y si él te hace lo mismo, ¿qué pasa? Bueno, sería un tarado, obvio. Sí, voy a hablar con mi viejo a ver si nos da una mano. Che, ojalá que esto de la hora sea bueno. Che, Nico y Flor. ¿Sabés que tienen clases hoy, Nico? Y Flor está laburando, no podés asustar un segundo. Y mirá, para mí vamos a tener todos los ensayos en la noche. No, no, yo no puedo. Bueno, bueno, ¿es cuando quiere ensayar? A las 7 de la mañana. Con usted no se puede ensayar. ¡Ey! ¡Ey, señora! ¿Qué? ¿Tendría una monedita? Ay, no, te juro que no tengo ni 5 centavos, ¿me creés? No. Yo vos te conozco de algún lado, ¿no? No, no, es imposible. Acabo de llegar al país esta mañana. Ay, no mientas. Vos sos la que trajiste hoy temprano a los chicos al colegio. Y que bailaba re payasa. ¿Por qué se vestía así, señora? No, no soy yo. Te estás equivocando, te estás equivocando. ¡Sos una estúpida! ¡Casi arruinás todo el plan! ¿Qué plan, mamá? Si no me contás nada, todavía no entiendo por qué fuimos a la peluquería y tengo el pelo así. Ni lo vas a entender porque no pienso explicarte absolutamente nada. Nunca me contás nada. Estoy cansada de que me dejes afuera, mamá. Mira, querida, vos no tenés que cansarte de nada. Vos lo único que tenés que hacer es tratar de conseguir algún salame que se quiera casar con vos y te lleve bien lejos de acá. No me puedes poner así. Yo te hablo como quiero, querida. Porque vos sos una máquina de hacer macanas. Y ahora soy yo la que tengo que solucionar las estupideces que haces vos. Raúl. ¿Raúl? Sí, soy yo. ¿Cómo me reconociste? Ay, tonto. Con todo el lío que hubo, no quedamos en absolutamente nada. ¿No te gustaría que nos encontremos? ¿Dónde vos digas? Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? Ay, bueno. Esperá, esperá, esperá. ¿Vos qué sos tan amiga de Maya? ¿Estabas al tanto de todo lo que me hizo? No, qué raro, no me dijo nada. Pero me enteré igual. Sí, sí, sí. Todo el mundo se enteró. Mirá cómo me miran todos. Y que me echaron del club, de eso también te enteraste, ¿no? No, ¿te echaron? Sí, me echaron. Me echaron gracias a tu amiga. Decíle a Maya que si la llevo a agarrar, te juro que... No, 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 no. Mejor no le digas nada. Se lo voy a decir yo. ¿Qué me miras? Bueno, sí. Seguí, chao. ¿Dónde dejé ese presupuesto? ¿Será posible? Mi amor. ¿Qué? ¿Sabés qué estuve pensando, no? Y, bueno, ya lo decidí. Lo voy a llevar a Tommy al zoológico. ¿Qué te parece? ¿Y a Martín, no? No, porque no los conozco todavía muy bien a los chiquitos, ¿no? Me parece mejor ir de a poco, tranquilos. Los voy llevando de a uno, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, me parece que te estoy pidiendo demasiado. ¿Dónde estará ese? Ya sé, ya sé dónde está. Lo deje en el agua. Haceme una cosa. Sí. ¿Estás segura que vas a poder junto a mí? Mi amor. Sí. Qué linda soy. Ok, nena. Si vos no me contás lo que hiciste ayer a la noche con Flor, yo no te cuento lo que le hice a Gonzalo. ¿Qué le hiciste? Ah, sí. ¡Eh! Flor, ¿en qué andás? ¿Qué vas a vestir así, nena? Hola. ¡Shh! Fede. Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando Flor y se descalza, comienza la danza. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Derecha! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Venea! ¡Un, dos, tres! ¡Vam, vam, vam! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Ajú! ¡Un, dos, tres! ¡Ay! ¡Esquera! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Vam, vam! ¡Pero no se va a despejar un 10 en química! ¡Bero, bero, bero, bero! ¡Trae bien! ¡Y abrícate! ¡Y sus citos encerebrados parece que estuvieron en una cancha de fútbol! ¿Ustedes están bien? ¡Enseñados, estamos re contentos! ¿No? ¿Tienen algo de malo que estemos contentos? No, no, pero están un poco como raros. No, no, nada, nada. Está todo re bien. ¿Ese no es tu tapado exclusivo? ¿Ese es rojo? Colorado, estúpida. Bueno, el de Milán no es... ¿Cómo va a ser mi tapado de Milán, por el amor de Dios? Vos necesitás ser un oculista. O mejor, a un psiquiatra. Últimamente todo lo que digo está mal, ¿no, mamá? ¿Por qué no mirás? ¿Y? Bueno, sí. A lo mejor me pareció. Estúpida. Vamos. Bueno. Y no sé, no la veo, no sé. Ay, es bueno, por lo menos hicimos a Far de Fede, las brujas. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué les pasa? Nada, estábamos ahí. No, estamos mojándolo para comer. Para, sí. Está muy bien. Yo quiero tomar algo fresco. ¿No le vieron a Flor? Sí. Sí. No, eh... ¿Sí o no? Sí, la vimos, lo que pasa es que se fue arriba a hacer los cuartos de los chavos. ¿Por qué? Porque no se sentía bien, le daría la panza. Ah, pobre. Sí, sí. Voy a buscar unas gotas para ver si se les pasaba. Claro. Me vine a preguntar a ver cómo se sienten. Porque decían que las gotas... No, no, pero ¿para qué te vas a molestar en subir si...? Sí, no se nos vamos a subir ahora. Claro. Le preguntamos nosotros cómo está. Ahí está. Claro, anda a hacer tus cosas, dale. Seguro que tenés mucho por hacer, por trabajar, por la vida, por qué sé yo. Sí, seguro que no les pasa nada, ¿no? No, seguro, sí, está todo bien. Sí. Puede pasar. Ay, Dios. Mamá, ¿podés dejar de regular las cosas y decirme qué vamos a hacer con la pobre peluquera? ¿A mí qué me importa esa gorda peluquera de piscina? Mamá, esto está mal. ¿Vos quién sos para decirme a mí lo que está mal o está bien? ¿La defensora de los pobres y ausentes? Desaparece de mi vista, por favor. Que me acuerdo lo que me hiciste, me dan ganas de matarte. ¡Salí! ¡Pero bruta! ¡Salí de acá! ¡Mamá! ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué, mi amor? ¿Necesitabas algo? Sí. Yo le prometí a Fede que iba a llevar a Tommy al zoológico. Sí. Y te quería pedir si no me acompañás. No, 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 no. No puedo de ninguna manera, no puedo. No, lo que no podés es ser tan egoísta, mamá. Te necesito, por favor. ¡No puedo sola con ese chico del demonio! Ay. Delfinita, mi amor. Si vos querés que tu novio te vea como una madre amorosa, tenés que demostrarle que podés hacerlo sola. ¿Entendés? Si no, ¿qué sentido tiene? Ajá. Y contame, el ejemplo de madre amorosa y dedicada, ¿lo saco de vos? ¿Por qué me querés decir? ¿Que yo no he sido una buena madre para ustedes? Ay, Dios. Ay, Dios. Yo he dado mi vida para estas chiquitas y mirá cómo me pagan. Te puedo pedir, por favor, que me evites este momento dramático porque no tengo paciencia. ¿Y adónde vas? Ay, a disfrutar de la vida en mi vida. Porque yo también tengo derecho, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver con la herencia? Tiene que ver con mi pasado. ¿Te estás ocupando de la herencia o estás en cualquiera? Por fin, ¿qué hacías que te ha vestido así? ¿Qué pasa? ¡Shh! Hagan una fila y hablen de uno que no les entiendo. Ay, Florencia, no te hagas la graciosa. Dale, ¿qué pasó? ¿En qué andás? Tuve que hacerle un favor a un amigo muy especial, pero no me pregunten el nombre porque no puedo decir nada. Bueno, ¿pero dónde sacaste esa ropa? ¡No me sacaste a ropa! ¡No me sacaste a ropa! ¿Quién agarró a mi tapado? Mamá, ¿te podés calmar? No, no, me puedo calmar, querida, hasta que no aparezca mi tapado. Dios mío, de tu tapado yo no sé nada. Lo único que sé es que acabás de perforar mis tímpanos. No, no es gracioso, mi amor. Perdí un tapado, me desapareció un tapado que compré en Milán. ¡Súper exclusivo, recontra exclusivo! Yo lo tengo, Madelita. ¿Quién te dio a vos ese tapado? ¿Sabés qué pasa? Lo llevé al cole porque estamos organizando un desfile para juntar plata para un hogar de huérfanos. Y acá se manchó un poquito. No pasa nada, ¿no? Que te lo manché. Ahora, decime una cosa, querida. ¿A vos quién te permitió entrar en mi placar y sacar mi tapado? Mirá, lo que pasa es que vos tocaste la otra vez que usaste la ropa de mi mamá y yo dispensé. Ay, a Malala no le debe importar que yo use su ropa, ¿no? Mirá, yo te digo una cosa. A mí me encanta que uses mi tapado. Sobre todo te lo presto porque si es para chiquitos carenciados, imagínate, ¿qué más, no? O sea, mi ropa es tu ropa. Mis zapatos son tus zapatos. Ponete lo que quieras, mi amor. Ay, gracias, Malalita. Sos como una madre. No, más bien como una abuela. No, dejen, dejen. Yo voy, yo voy. No, 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 no. Deje. Deje, señor Federico. Voy yo, por favor. Gracias. ¡Oh, justo! Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le fue el cole? ¿Y? ¿Todo bien? Y mazo. Me sacó un nuevo en el agua. ¿Está muy bien o un nuevo? A mí me fue re bien. Gracias, Flor. Me salmaste. Vamos a hablar de este show. Mirá la Carlito como juega la mamita delante de Fede. Por eso mismo, mi amor. Anda, cuida a Federico, lleva al chiquito al zoológico. Así te vas entrenando para el heredero. Nunca en tu vida se te ocurra pedirme que tenga un hijo. Anda, por favor. ¿Tomi? ¿Tomi? ¿No querés que vayamos en un ratito al zoológico? Sí, sí. Me encantan los animales. Y la comida para los animales. Sí, me encantan. Pero no te das cuenta. Me falta mi cartera. No, mi vida. Casualmente acá está la carterita y el abriguito, por si refresca, mi amor. Toma. Listo. Vamos. Bueno, se diviertan mucho. Cuídense. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué esimos? Señor Federico. Sí. ¿Por qué la señorita Delfina no se lo llevó a Martín también? Porque pobrecita mi vida, la pobre Delfinita no puede con todos. ¿Le puedo hacer un comentario? No. Bueno, me parece muy mal que haga diferencias entre los hermanos. Porque Martín también es muy chiquitito y necesita mucho afecto. Piénselo. Porque yo soy hija única y lo sufrí muchísimo. Permiso. ¿Para qué me preguntas y después me dice lo que quieras? Eso es lo que yo pienso. ¿Para qué te preguntas? Martín Chuchi. ¿Qué haces? ¿Estás superado? ¡No, antes! Perdóname. Sí. Ojo, las cositas, Flor. Sí, no, no. Sí, sí. Estoy ocupado. ¿Por qué? No, no. ¿Estás haciendo la tarea? Sí, estoy haciendo la tarea. Sí, Flor. Sí. Ojo. Bueno, está bien. Qué importante hacer la tarea. Me parece perfecto que tengas todo en orden, que cumplas con todo lo del colegio. Pero también, ¿sabes qué es muy importante? No. Que te diviertas, que salgas a pasear con tus amigos. Por eso se me ocurrió que mañana le digas a todos que después del colegio, cuando te reintegres, vamos a pasear con Florencia, les decís. Y yo los saco a todos con una piola. ¿Viste cuando sacan a los chicos del jardín que los atan con una piolita y los llevan a pasear por la calle? No, Flor. No, no tengo ganas. Gracias. ¿Por qué no? Si es por el freezer, quedate tranquilo que yo lo convenzo. En serio, tengo una labia especial para estos casos. No, Flor. Es por mí. Es por mí porque yo no tengo amigos, Flor. Ninguno. No tengo. ¿Qué? ¿Cómo no vas a tener amigos? ¿Con quién jugás en los recreos? Con nadie. Yo me quedo en el aula y repaso, nada más. Pero igual vos no te preocupes. Ya está bien así. ¿Sabes lo que se me ocurrió? A partir de mañana, vos y yo vamos a tener una hora enterita de juegos. ¿Qué te parece? No te enojes, no. Pero yo no juego a cosas de nenas. ¿Qué cosas de nenas? ¿Sabes cómo vencian a mí en el barrio? Maradona con polleras. Mirá. No, tampoco puedo jugar a la pelota porque si yo corro me agarro un ataque de ama. No quiero otra. Pero quedate tranquilo. Yo te voy a cuidar, mirá. Como si... No sé, con cuatro ojos te voy a cuidar. Todo el tiempo voy a estar mirándote. Vas a ver que ese motorcito va a andar... bárbaro. ¿En serio? ¿Estás más tranquilo? Vas a ver. ¡Ay! No va a pasar nada. Bueno. Por ahora te dejo, pero mañana preparate porque te voy a matar a patadas. Te voy a ganar al fútbol, ¿eh? Nada. Eh, discúlpame, no... No te estaba espiando, ¿sabes? ¿No? No. ¿Qué estaba haciendo? Eh... Hecía buscarte porque... Necesitaba decirte una cosa. ¿Qué cosa? Porque me quedo muda Prendida en tu mirada ¿Qué cosa? Que mañana a primera hora necesito ordenar el estudio. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Ay, qué lindo que es! Eh, pa, ¿por qué me diste tanta plata? Esa plata es para que tu mamá pague la multa y pueda reabrir la peluquería. Ah, gracias. Y si la muy orgullosa de tu vieja la rechaza, te la quedas vos. Es por todas las veces que no te di nada. Bueno, gracias. Estás andando bastante bien el lugar, ¿no? Sí, sí. Sí, andá bien. Desde ya, desde ya... Esta es tu casa, no podés venir cuando quieras. Es más, podés traer a tus amigos a comer si querés. ¿Y a mamá? ¿Eh? ¿A mamá? Sí, sí, por supuesto que sí, sí. A ella también, claro. Gracias. Dale, no seas así. Muero por conocerte, Lobito. Yo también, Sirenita, pero soy un poco antiguo y prefiero conocerte más antes de vernos. Podemos hacerlo personalmente. Ya sé, pero la comunicación virtual es más libre, como que uno se suelta más, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Tenías miedo que te vea? ¿Tan feo sos? No, soy normal. Va. Dicen que estoy bueno. Soy flaco, pero musculoso. Deportista, de ojos claros y pelo rubio. La verdad, no estoy nada mal. ¿Y entonces qué esperamos? Yo también soy bastante luna. Dicen. Igual prefiero esperar antes de nadar hasta tus mares, mi Sirenita. La mate con esa respuesta. Hola, señor. Sí. Pero usted no me entiende lo que le digo. Se llama chusas. Chu, chusas. ¿Cómo que no entiende? Chu, chusas. Chu, chusas. Así, ¿cómo suena? ¿Aguila entendió? No, pero ¿sabe qué pasa? Que vino un inspector y me clausuró la peluquería. No sé, me dijo que yo estaba haciendo mala praxis. ¿A usted le parece? ¿Ah, no? A usted no le cierro. No. Y si a usted no le cierro, imagínese a mí. A mí tampoco. Pero necesito que ustedes, con toda la buena onda, me manden otro inspector. Necesito solucionar el problema. Por favor, se lo pido. ¿En serio? ¿Me lo van a mandar ya? Ay, qué bueno. No sabe cómo estoy. De repente estoy así, positiva, para arriba. Vamos, señor. Ay, no sabe. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ay, qué suerte. Mamá, mamá. Está todo solucionado. Mirá, la plata para levantar la clausura. ¿Cómo la conseguiste? No importa. Agarrá la plata. No, no. ¿Quién te la dio? Quiero saber. ¿Quién? Me la dio papá. Pero vos la necesitás. No. La plata, dale. No. ¿Por qué? Yo no necesito la plata. ¿Por qué? Porque acabo de llamar a la municipalidad. Y me dijeron que me van a mandar otro, inspector, porque ese que vino es trucho. No te lo puedo creer, ¿en serio? Sí, sí. Qué bueno. Viste, mi vida. Dios existe. María Laura. Raúl, ¿cómo estás? Bueno, por fin solos, ¿no? Vení, vení. Sí. ¿Están allá? No, no, no. Acá, acá. Ah, bueno. Qué lindo este lugar. Sí. ¿Vos cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Sos feliz? Sí. ¿Nunca te arrepentiste de haberme dejado? Hasta hoy no. Yo sabía que no era para vos. Vos querías una buena vida, casarte con un millonario que te podría dar un pobretón con ¿Fuiste feliz? Yo sí. Conseguí todo lo que quería. Tengo todo lo que quiero, así que soy feliz. ¿Y tu hijo? ¿Qué trabaja? Mirá, eso no se puede llamar trabajo. No sé, tiene que conseguir algo mejor. Está ahí repartiendo. Bueno, si no te molesta, yo podría hacer algo por él. ¿Acá le firmó? Sí, señora. ¿Me permite? Listo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muy amables por todo. Ay, te salvaron la vida. Señora. ¿Qué haces vos acá? ¿Te mandó tu madre? No. Vine sola. Vengo a pedirle disculpas por todas las cosas feas, feas que le hice. Y eso seguramente se le ocurrió a ella, ¿no es cierto? ¿Sabés lo que es tu mamá? Es una araña pollito, eso es. Yo sé que mi mamá hace cosas re malas y todo. Pero es la única mamá que tengo. Y sí, es la única. Pero ojo con tu mamá, es que no se meta conmigo, porque si quiere guerra, va a tener guerra esa bruja. Bueno, no te puedo ver así. Mira el pelo, vení, vení, mi vida. Vení que yo te arreglo, vas a ver cómo quedás. Echa una reina. Eh, haciendo yo, Amalia. Hola. Hola. ¿Está May arriba? Sí, está en su cuarto. Ah, bueno, subo, ¿eh? Sí, está en su cuarto. ¿Listo? ¿Qué? Eso. Nada, lo... Lo armé cuando tenía 10 años, quería ver si... Si todavía volaba, pero... Lo rompí. ¿Qué pasa, Alemán? ¿Tenemos un ataque de infancia o nos picó fuerte de nuevo el tema de los helicópteros? Nunca deja de picar, ¿no, Tute? Sí, es cierto. Y más ahora que se arregla el fecho de cumpleaños de tu viejo, ¿no? Sí, seguramente si él viviera nos iríamos a festejar y... Volaríamos un helicóptero cada uno. No me cabe duda. ¿A cuál de los dos más fanáticos, eh? Ya, Alemán. ¿Qué? ¿Qué hiciste con su traje de piloto? Lo guardé. Con el resto de sus cosas en el baúl que está en mi cuarto. Me parece que con esto voy a tener que hacer lo mismo. Si yo me pongo a jugar, ¿qué le queda a Tomás, no? kilo a Tomás. ¿Qué? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Señorita, ¿no sabe que no se puede tirar al agua? No, no, el nene se me escapó con la cartera. ¡Se le acabó a hacer un witcher y chelaste! ¡Cállate la boca! Ya vamos a hablar en casa vos y yo. ¿Qué? ¿Le vas a dar fe? Gracias. De nada, pero la próxima vez, por favor, tenga más cuidado. No va a haber una próxima vez, se lo aseguro. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? ¡Re bien! Está más lindo que antes, inclusive. ¿Viste, mi amor? Yo podré ser loca, una cabrona, todo lo que me quieran llamar, pero yo soy una buena peluquera. Por eso te enojaste tanto por lo que te hice, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo no me voy a enojar si yo soy una gran profesional? Bueno, si querés yo puedo ir y hablar con todas las clientas que estaban acá. No, no vale la pena. Esas dos locas vuelven. Le encanta el chusmerío de la peluquería. Esas dos las vuelve locas. Y yo les caigo, pero muy bien. Eh... ¿Sofi? ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Decime. La yegu... Digo, bueno, la yeguita de tu madre. Sí. ¿Cómo la trata, Flor? Más o menos como a mí. Un gratulejo, ¿sabes? Te felicito. Preferiste armar el plan con dos desconocidas antes que con tu mejor amiga, ¿no es cierto? Mi re mejor amiga es una re chusma y va a recontar todo. ¡Chusma! ¡Me dijiste chusma! Sí, te digo chusma y también miedosa. ¡Miedosa, miedosa, chusma! Porque son más mandadas que vos. Ay, qué bueno. Ahora ya sé lo que pensás de mí, ¿eh? Me encanta lo que me gusta. Pero tú no es cansada, Valentina. Siempre te suelen mártir con todas. ¡Soy gente! Sí, tenés. ¿Sabés qué? No te voy a decir nada de lo que sé de Gonzalo. Nada. Me voy. ¿Qué te dijo? Nada. Soy una tumba. ¿Qué te dijo? ¿Tumba? No te cuento lo que me compré en el shopping. ¿Qué te compraste? ¿No es cierto? ¿No es cierto que es la que vimos? ¡Ay, no! ¡Me mostras! ¡Me mostras! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Está bien! Te cuento. Si me mostras. Ay, es re linda. ¿Viste? Ay, es re linda. Sí, re linda y me contás. Bueno, está bien. Lo cargan hasta las raquetas. Y lo echaron del club. ¿Lo echaron? Lo echaron. Se fue. Out. Lo echaron. Yo quería que le den una lección, pero no que lo dejaran sin trabajo. Bueno, te re zarpaste, ¿viste? Tipo que hace un milo. ¿Y cómo está? Re mal. Imaginate. Enojadísimo. Dijo que él iba a hablar con vos. ¿Viste? Para algo te sirve la chusma cobarde, ¿eh? A que tus amiguitas no sabían nada de esto. ¡Buenísimo! ¿Y? ¿Cómo fue? ¡Buenísimo! 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 Me alegro mucho. Ay, pincha. ¿Y la segunda vez que me lo dices? No, yo no te dije nada. Si a mí me encanta cómo te quedas. Mi amor, ¿qué te pasó? Me caí al agua. ¡Tomás! Yo no fui. Yo no fui. Ay, pero qué espanto. Dios mío, te has hecho un estropajo horroroso horrible. ¿Qué hizo Tomásito? ¿Se portó mal mi bebé? No. Tomásito se portó muy bien. Él es un angelito. La que se resbaló, pilló. Ay, qué bueno. ¿Qué bueno qué? Qué bueno que Tomás no tuvo nada que ver. Igualmente yo ya mismo me lo llevo para arriba, lo baño y lo acuesto. Vamos, Tomás. Para arriba, por favor. Mi amor, ¿quieres que te haga un putecito tan lentito? Ya, bite. Danke. ¡Gracias! 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 Bueno, vos. Eh... ¿Qué me querés decir? ¿Que tengo belleza interior? ¿Eso? ¡Claro! ¡Belleza interior! ¡Belleza interior! ¡Gracias! Hola. Hola. ¿Qué pasa, Clara? Te escuché que protestabas. No, no pasa nada. Che, ¿qué pasó con la peluquería al final? No, no. Parece que mi vieja averiguó todo y la clausura a la trucha. ¡No! ¡En serio! ¡Grande! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hasta revolones a ensayar! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Todos los puestos! ¡Vamos! ¡La tengo que aprender! Dale. Ahora no, pero sí. Nico, ¿querés leer conmigo? Ah, dale. Dale, mandá la música, Nica. Bueno, a ver. Larga. Ahí va. Todos mis amigos me van a ayudar Muchacha, bonita, cha-cha-cha Porque quiero que sepas que esta noche será Bonita, muchacha, cha-cha-cha Me pondré una bollera que se mueva el compás Muchacha, bonita, cha-cha-cha También esa cordita que te invita a soñar Bonita, muchacha, te alcanzará Voy a tu encuentro, se enciende el cielo Todo está listo para bailar Chaval, chulito, de esos ojitos Chaval, son míos, de nadie más Chaval, chulito, ay, qué bonito El dueño de mi corazón será Chaval, chulito, de esos ojitos Chaval, son míos, de nadie más Chaval, chulito, ay, qué bonito El dueño de mi corazón serás Oh, buenísimo, bravo, muy bien Así es que este era tu gran secreto, hermanito Me seguiste Sí, por suerte, así puedo cantar y bailar con ustedes ¿Qué? No, estás loca, sácatelo de la cabeza Escúchame, ¿por qué vos podés cantar y bailar? A ver, a ver, a ver, a ver, paren de discutir Esperen un minuto ¿Sos buena vos? Sí, me quiero tomar una prueba No, esperen, si ella entra al grupo yo me voy ¡Ah, bueno! ¡Listo, le cuento a Federico! ¡Mirá! Pará, pará, Nico No seas egoísta, ¿por qué vos sí? Ya no va a ver No, porque es chica y no sabe lo que quiere Y no puede salir tarde de casa No tiene que estudiar, ella no... No es de egoísta, no No... No, es de cuida, directamente Bueno... ¿Proba? Bueno, dale ¿Tocás? Sí, sí, beautiful La de Cristina ¿Qué es lo reso? Librо de Cristina ¿Qué es lo reso? ¿Verdad? chegou 블� Beautiful in every single way Words can't bring me down No, no So don't you bring me down today Contratada Bien, bien, bien Muy bien, eh Bien, vaya Ya vamos a hablar vos y yo Pará, hablemos ahora, Nicolás Ay, qué lindo Bueno, parece que se armó un grupete más grande, ¿no? Sí, bueno, el grupete más grande va a empezar a tener que ensayar más Porque si no, no vamos para ningún lado No, esperá que nos organicemos en la casa Por cómo nos vamos a escapar Bueno, Flor, Flor Blanqueen las cosas con ese tipo de una vez por todas ¿Vos estás loca? Si Federico se llega a enterar que estamos ensayando con la hermanita Nos mete adentro de una... ¿Licuadora? No, multiprocesadora No ¿Picadora de carne? ¡Sí! Por eso no quería que te enteraras, porque sos una metida Mirá, nene, yo no soy ninguna metida A mí me copó la idea de entrar al grupo, nada más Ah, sí, y a Fede va a recopar la idea de mandarnos a Siberia cuando se entere No tiene por qué enterarse, Nicolás Pero con la bocón y desbolada que sos vos se te va a escapar en cualquier momento Mirá, nene, seré bocón y desbolada, pero no soy tarada Sé cuándo callarme Además a los chicos les encantó lo que hice A mí también me encantó, así que lo lamento Pero Maya, escuchame, por favor No, te juro que no entiendo por qué tú lo vas a enterar y no te quieres conocer No, yo tampoco Bueno, lo mejor es un recontra viejo de 30 O pesa más de 100 kilos, ¿entendés? Bueno, bueno, Clara, olvídate de él, entonces No, no, ahora lo voy a tener que conocer, sea como sea Qué gracioso Bueno, ¿te acompaño? No, no, yo ahora los alcanzo a los chicos y todos vamos para el mismo lado Sí, pero tenés cuidado, porque está todo muy jodido, viste, en la calle En la calle me pasó peligro Dale un beso enorme a tu mamá, eh Le mando, le mando Chau, chau Chau Nos vemos ¡Ey! ¡Maya, Nico, esperen! ¡Maya! ¡Maya, gente durmiendo, eh! Callate Ay, perdóname, no te vi, te juro que no te vi Vos sos la del colegio, ¿no? La que después se ha vestido de loca No, nada que ver, te estás equivocando Dale, sé lo que soy yo, curando gente, por favor ¿Cómo te llamás vos? Roberta, ¿y vos? Flor Y cuando mi mamá se fue a trabajar a otro país Me dejó... No, me dejó... Tomás No, te ves No, tú No, te ves No, te ves Listo, sentate acá. Escuchame, me tenés que hacer caso en todo, ¿está bien? Mirá que el freezer mayor, mi jefe, es terrible y nos va a echar a las dos y te descubre, ¿está bien? No rompas nada, no toques nada, acá todo es muy sensible, se rompe todo y es todo muy caro, ¿está bien? Bueno, está bien, quédate tranqui que yo soy más bonita que un canario. Bueno, eh, quédate acá, voy a buscar algo para comer, ¿está bien? Sí, 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 sí. No, 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 no. Robertita, el Zambu lo quería dejar morir, ¿qué son? Robertita, dale Robertita, soy yo, no te escudas. Robertita, Robertita. Ok, David, yo no entro al grupo, vas a ver lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Eh, estaba, no me podía dormir y entonces salía a ver dónde estaba mi sueño, mi sueño, dónde estaba mi sueño. Eh, ¿por qué no probás y te tomás un vaso de leche tibia y descansas? No tenés buena cara. Bueno, voy a hacer eso, muchas gracias. De nada, buenas noches, ¿qué hay acá? Que sueñe con los angelitos. Gracias. Ah, ¿por qué? Esa barba no hace viejo y se me pincha, no, no. Piénselo. Buenas noches. Robertita, 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 soy Flor. Robertita, ¿estás ahí? ¡Ay, Dios mío! Mami, por favor, ayúdame a encontrarla. Si Frieza el grande la llega a ver, me echas de esta casa y no me salvas ni un ejército de hadas madrinas, por favor. Por favor, por favor, te lo pido, no me quieras ir de acá. ¡Robertita! ¡Robertita! Tengo tantas ganas de volar. ¿Qué hago, papá? Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el baño, en la ciudad, cuando florice, descansa, comienza la danza. ¡Vamos! 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 ¿De qué hablas? Quiero hacer una venganza contra Gonzalo. Se merece que le den una lección por todo lo que me hizo, ¿no? ¿Les parece? No, Flor, lo único que hay acá es mugre. En serio. ¿Qué mugre? Cuidadito que la barrié de la mañana. Fijate en la alfombra. ¡Ya me fijé! ¿Y abajo de la cama? No, no, muy pesada. No, no. Dejá que la corro yo, total. Ya corrí tantas cosas hoy que una más no me va a hacer nada. Mi amor, no sabes lo que pasó. Te lo pido, por favor. Te compro una pulsera igual. No, no, es eso. Es Flor. ¿Qué pasa con Flor? Está muy nerviosa con todo lo que está pasando. Se puso muy mal y me parece que se quiere ir de la casa. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Y esto? ¿Cómo vino a parar acá? Flor, tengo que... ¿Qué haces con esa pulsera? ¿Qué haces con esa pulsera? Les sobra el miedo de perder algo. Les sobran pinos, les sobra panza. Les falta el tiempo de la esperanza. Les falta el aire de las mañanas. Les falta el viento sobre sus caras. Les sobra todo y no tienen nada.